Muy buenas a todos, estamos aquí en round de nuevo, vamos a darle calla Bueno, he preparado todo, ¿vale? Lo he dejado todo preparado y demás De hecho estoy ahora mismo sin materiales, pero bueno, va bien la cosa, va bien la cosa Vamos a volver un poco para relajarnos, sale un traguito ahí Coge de aquí, ponlo ahí, y gasta un poco más de madera Que ya no tengo ni madera, con lo cual esto me lo llevo Y este le pongo ahí para un reto Vale, pues el caso es que tengo el inventario ya más o menos vacío Que de hecho, estos peces de aquí y esto de aquí De hecho no he pescado, claro, lo tengo casi todo preparado Pero bueno, vale, no pasa nada Vamos a quitar la vela Nos vamos a acercar, bueno, no, 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 abre la vela Y lo que vamos a hacer es acercarnos nosotros a la isla de nuestra manera Como queremos nosotros Vale, yo creo que de la otra parte se puede subir Incluso ahí yo creo que me puedo subir también A ver, a ver, vamos con partes Échate aquí el rantejo despacito, con calma Vale, nos acercamos poquito a poco Despacito Porque me voy a amarrar por el lado izquierdo De hecho, ábrete un poquito más Eso, eh, nos vamos a amarrar por el lado izquierdo Y vamos a intentar explorar y llegar a toda la isla A ver si somos capaces Aquí Fulgencio nos acaba de atacar Con lo cual hasta dentro de un ratillo Se supone que no va a atacarnos la barca De hecho no tengo la para reparar A ver, crack Coge esto así Vale, vamos a acercarnos Ahí, a tope Pega la balsa Eso es Y arriba, 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 arriba Sube, ya está Ya estamos Dios, pero si le he cazado Me dices que no le he cazado Uy, es que hay dos encima Bueno, vale, pues el caso es que No tengo más madera para poner aquí, ¿no? Esto está para cultivar, 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 cultivar Me lo llevo para que no se lo coman los pajarillos No tengo ya más huecos aquí, ¿no? Esto ya más huecos, bueno, me lo llevo Vale, pues ya está, sin más Esto, lo mismo se nos come en la piña Cosa que sería una cosa que no me agradaría nada Pero bueno, vamos a ver si podemos subir por aquí Bueno, en la primera lo mismo no En la primera no Oye, en las algas por aquí puedo coger directamente No Vale, a ver Vamos, ¿eh? A ver, segundo intento Tampoco Y Fulgencio nos va a dar un bocadito, en breves No está Fulgencio No está Fulgencio Venga, vale Esto hay que conseguir subir aquí, ¿eh? Como sea ¡Bobos! Bueno, pues Aquí nos hemos quedado A ver A ver, yo creo que si hago así Un poquito así De salto Eh, salto y me agacho ahí Venga ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eh! Bueno, pues va a ser que no Vale, vamos a buscar opción B Vamos Mira, por ahí está Fulgencio Por ese lado no tiene pinta de poder subir No tengo más especies Es lo malo Y por aquí tampoco, ¿vale? Fulgencio está por ahí Yo es que juraría que por aquí iba a poder subir Pero veo que no Venga, hombre Un saltito de estos random y te subes para arriba Si lo estás deseando Bueno, no lo estás deseando Y no tengo madera para hacer una escalera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué soy así de guay? ¡Vamos! A ver, es que boca me va a dar Fulgencito de mis colores A ver, seguro que no hay nada por otro lado, tío ¿El Shade no va a poder subir? No me lo puedo ver Y en ese trozo Yo creo que en ese trozo Bueno, es que ese trozo es igual que este, ¿no? A ver, yo puedo subirme aquí encima ¿Estaba el pájaro picoteando? Es que te reviento A mí Ahora, picotea lo que quieras ya De hecho, me la voy a comer Eso es Vale Si en una de estas que suba el oleaje Yo creo que puedo saltar Venga, a la de una Hay que coincidir, ¿eh? A la de dos Y a la de... ¡Vamos! Bueno, ¿cómo vas a querer? Pues si me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto Y un bocadito de nuestro amigo, ¿verdad? Mira, cómo no Cómo no, Fulgencio Sube, sube, que te va a dar otro ¿Quiere subir? ¡No! Ya me han dado dos ¡Me cago en! Como te coja, Fulgencio Como te coja Cómete esto, vamos Así recuperas más rápido Vamos a ver Si yo me subo aquí, podré subir ahí arriba, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? A ver, recuperate la vida Yo puedo coger esto En plan, lo quito de aquí A ver, si yo quito esto Un suponer Así entre tú y yo Y lo pongo tal que aquí Y lo uso como para subirme Bueno, que he saltado He saltado un poco rara Fulgencio Que me vas a dar un bocado Uy, chaval Perdón por el grito Pero es que, digo Le toca Toca ya, llega Y con la vida que tenemos Bueno, mismo aguantamos otro más Ahora Espera Salta bien, salta bien Sube arriba ¡Uy! Ahora Esa es la buena Esa es la buena Vamos Que ya estamos aquí Con toda la calma y tranquilidad del mundo Sí, señor Sí, señor Por aquí hay otra forma de subir No Vale, no te caigas ahora Por Dios santo No te caigas ahora Vale, lo que no podemos subir es Arriba del todo, ¿no? Vale, pues nada Vamos a lutear todo lo de aquí Y seguimos Madre mía Flores silvestres Me las llevo todas ¿Para qué me servirán? Flores silvestres Ah, sí Verá, para hacer tintes Quiero recordar Para hacer colorines Ah, que tengo topetado, ¿no? Vale, pues a ver Puedo tirar esto Y me quedo con las semillas A ver si Coger semillas blancas Eso sí Vale Perfecto Todo va bien Luego tengo las semillas negras Con lo cual las plantas negras Coger semillas blancas Coger flor Flor, flor Coger semillas blancas Vale Esto sí, ¿no? Así sí Otra cosa no, pero así sí Y las flores amarillas También las tiro de momento Y esto lo subo aquí Y esto lo subo aquí Semillas de pinta Vale, 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 vale Eso está bien Eso está bueno Ahora lo que vamos a coger Es un poquito de maderita Y semillas de palmera Eso me parece también muy guay Porque así ahora vamos a plantar Maderoncios en el barco En cuanto podamos, claro Eso es Hojas de palmera me da Tablas Perfecto Dale, ahí Mango Qué bonito el mango De hecho, vete comiendo mango Crack Vale Dos mangos para la saca Ahí lo tenemos Venga, dale, ahí duro Urgencia, no estás atacando el barco, ¿no? Controlo Que te controla ahí Pero bien, ¿eh? Venga, vamos Un coco Compadre, cómprame un coco Nos lo comemos Vale, y vamos a guardar otro Por si acaso Vale, ¿cómo va esto? Si yo pongo esto aquí Me queda un hueco todavía Vale, pues aquí en principio No hay nada más Así que como no hay nada más Porque arriba no podemos subir Solo nos queda coger la chatarrilla de abajo Sin más, ¿no? Porque yo aquí Un salto Esto, no Como se De bien a Fulgencia desde aquí arriba, ¿eh? Vale, pues nada Bueno, pues ya tenemos La parte superior Vamos a quitar esto de aquí Eso es La vamos a dejar por aquí Pero da la vueltecita Y ahora tenemos que hacer Más cofres, claro Más baúles Que no tengo plástico ¿Cómo no voy a tener plástico? Tengo como 100.000 millones de plástico Ya tienes plástico Vamos a hacer otro baúl Eso es Y te vamos a poner Tal que aquí Vale, había uno con semillas, ¿no? Te quitamos el pescado Te quitamos Esto a cambio de esto Esto lo ponemos Esto por los ladrillos La chatarrilla Esto por aquí A lo cual Adjuntamos esto Adjuntamos esto Y esto por los azules Y aquí hay todos semillas, ¿no? Ok, ok Vale, entonces en el nuevo Pues vamos a meter Todos los pezacos estos Este por aquí La botellita Algo de... Ya está Ya está Estate quieto Que te tengo dicho mensaje Que le pinchamos hasta en el ojo Bueno, a ver si tengo para reparar ¿Tengo maderita? Tengo maderita Vale, ya está Ya está Ya está Tranquilidad, tranquilidad Ya está Eh... ¿Por dónde íbamos? Así Te meto esto aquí Y por lo pronto Esto me lo quede aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Aquí ya le metemos un par de tablas Que se termine de cocinar Y nos vamos a buscar Abajo Vale Tengo una almejita ahí Para hacer un nido Y vamos a empezar a hacer ya Construcciones en la barca Pero para eso necesitamos más madera A ver Aléjate, Fulgencio Venga, aquí voy Aléjate un poco más Un poco más Un poco más ¿Y por qué giras? ¿Qué pensabas? ¿Que me iba a tirar agua? Pues sí, lo iba a hacer Pero no delante tuya Mira cómo atraviesan las rocas Mira, mira, mira Mira cómo atraviesan las rocas Claro, así viene luego Por el otro lado Y me da un bocado De esos que te acuerdas tú ¿Sabes, no? ¿Te tiras, crack? ¿Un mes entero por lo menos? Venga, vamos ahí Que nos va a dar Un bocado Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Verás que bocado nos va a dar Verás que bocado nos va a dar Esto, necesito sobre todo esto Arcilla y arena Para hacer otro ladrillo más Y poder hacer el horno Venga, vale Sube ya, sube ya Sube ya Que nuestro colega A saber dónde está ¿Sabes? Madre mía Madre mía Esto si me meto aquí rápido Así de extrajís Esa buena, esa buena No he cogido nada Pero esa sí buena Vale, que tengo aquí Mirale, mirale, mirale Mirale por dónde va A ver si se pira No, vale Gira por aquí Ahora vamos a dejar Que nos dé un bocadito ¿Vale? Voy a echar un trozo de agua Mientras que se aleja Un viaje por ahí, loco Tengo que Lo que pasa es que ahora Tenemos que sumergirnos bastante Venga, vamos a intentarlo Bueno Vamos a dejar que nos dé un bocadito Venga, rápido, rápido, rápido Cuando nos dé un bocadito Pues nos vamos Ahí he visto chatarra Es que ya viene Ya viene Lo estoy sintiendo Verás Una Dos Y Ah, pues no Pues sí No, nos deja Bueno, vale Pues nada Yo sigo, eh La última Y subimos a por los hígeros De boca Uy, ¿dónde está el barco? Que me pierdo Que me pierdo Que me pierdo Sube, sube, sube ¿Y dónde está? Todo esto Coger anzuelo de plástico Anzuelo de plástico ¿Por qué? ¿Se está caído? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que lo he tirado yo sin querer De los nervios Uf, qué tensión Es que esto de un tiburón De abajo al agua A mí me tensiona Y mira que sé que me da un bocadito Y no pasa nada Sé que puedo subir Pero me tensiona A mí esto Mira Y va a bajar Pero está por allí Vale, la cosa es que Más o menos hemos cogido Todo lo necesario, ¿no? Tenemos cuatro y cuatro Ya para hacer el horno Podemos caminar un poquito Venga, voy a ver Si se aleja Hago la última inversión Venga, nos vamos Nos vamos Venga Eh Vamos si esto quieres, ¿sabes? Vale, te vas a echar Todo para atrás Y para la izquierda Para no chocar Quitamos esto Ahí vamos Despacito, ¿eh? Con calma Venga, añobrando Que no se gira el barco Eso es Eso es Ahora vamos a lanzar Viento en popa A toda vela Tengo del otro No a mano Con lo cual no nos vale Y vamos a ver Que podemos craftear Por aquí tenemos A ver El espantapájaros Necesitaría tres clavos ¿Puedo hacer tres clavos del tirón? Uno, dos y tres Vale, pues vamos a hacer el espantapájaros Más que nada Para que nos haga compañía A ver Elaboramos un espantapájaros Por un lado Vale Y lo vamos a poner Tal que aquí Eso es Vale Oh, oh Para, 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 para Para, crack Que nos pasamos, loco Que nos pasamos, loco Vale, a ver Esto es rabia Tengo hueco en el inventario, ¿no? Sí, sobra Venga, acércate Le vamos a dar un empujoncito a la barca ¡Hup! Vaya, vale Tornillos Tabla, piedra Y poco más, ¿no? Y aquí arriba No hay nada, ¿no? Esto es para que nos volvamos a la barca Ok Vale, pues ahora sí Subimos esto Y nos ha dado Oh, nos ha dado un tornillo Que, a ver Lo puedo utilizar para Aprender Esto nuevo Investigamos ¡Vale! Así que ahora sí que tenemos un montón de cosas nuevas Vale, pues vamos a aprender La caña de pescar de metal El anzuelo de chatarra Que no podemos hacer Porque necesitaríamos más tornillos Pero bueno, ahí vamos Un reloj Que te enseña la hora Muy bonito Saber la hora en mitad del mar Total, te va a dar igual No dormimos nunca Así que eso por un lado Vale, pues Una patatilla por aquí Esto se hace más rápido La ponemos Vale, esto necesita agua potable Eso es Colocamos tablas Porque no tenía tablas Esto Colocamos esto Dificamos Dificamos Materiales Materiales Recordad, necesitamos Molto materiales Vale, ya está Vamos Esto vamos a tener que hacer Un farmeguito en plan A tope Ya veréis Vale, entonces Esto ahora lo cambiaré A esta zona Donde está el espantapájaro Para que no No vengan a comerse Esto Eso por un lado Cogemos A ver, suelta eso Cogemos este agua Cultivamos esto Cogemos este agua Y lo ponemos aquí Vale A ver ¿Qué más podemos hacer? A ver Vamos a empezar A fabricar Ahí tenemos los faroles La tabla La mesa Letrero Calendario Vamos a empezar A lo nuestro Esto todavía se puede coger No Pues vamos A ver Vamos a pillar el martillo Eso es Vamos a pillar el martillo Uf, necesito clavos ¿Eh? Necesito con los clavos Chatarra Vamos Vamos a coger los clavos Y vamos a ver Lo mismo Es un Es que me gustaría hacerlo un poquito más largo La verdad Bueno, vamos a hacer una cosa Yo pongo aquí un palo ¿No? Entonces yo pongo aquí otro palo ¿Cómo se hacen las escaleras? Que ya no me acuerdo Estas escaleras Necesito seis de madera Y por aquí viene la madera A ver, crack No muerdas mi barca Te lo tengo dicho Esto no se ha pesado Uf No Uf, chaval Bueno, pues si muerde mi barca Vale, lo que tú quieras Vale, vamos a hacernos un par de lanzas Que la hemos liado Finita de cordón Esto necesita chatarra Tornillos Vale Necesito Vale Cuerdas Y necesito maderas Necesito Madera Como si no hubiese un mañana Dos para acá Madera, madera, madera Madera, madera Ok, 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 ok Entonces, ¿qué hemos dicho? Que vamos a hacer así una lanza Imprescindible Vale Más madera necesito Voy a hacer otra Vamos a trincar eso de ahí Es que ahora Ahora necesito no pararme En ningún lado Y trincar un montón de cosas ¿Vale? Sobre todo para materiales Vamos Vamos Esa es la buena Vamos Esa es Para nosotros Esa es Vale Hay tablones Vamos, vamos Padrita, padrita, padrita Todo para nosotros Todo para nosotros Esa es la buena Esa es la buena Plásticos tenemos para borrar No queremos más plásticos Cogemos Esto No lo bebemos nosotros Cogemos esto Y lo dejamos aquí Ponemos tablas Ponemos tablas Ok Vale Entonces Ya tenemos el espantapájaro Tenemos el macetero Mediano Pero claro Me da para las piñas Y poco más Colocar tabla Colocar tabla Esto no se puede coger todavía Bueno, entonces ¿Por dónde íbamos? A ver si yo puedo Vale, yo coloco aquí la escalera Será un techo ahora Madera de tejado Necesito Suelo elevado Ojo No, pero no es este suelo Este tipo de suelo elevado Que yo quiero Entonces yo creo Que lo que tengo que hacer ahora A ver Pongo uno aquí Ahora lo suyo sería Un palo largo ahí Y necesito más madera Más madera Más madera Darme más 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 madera Yo ahora pongo Otro tanque aquí Eso es Y yo ahora puedo poner Un suelaco ahí arriba ¿O no? No Un suelo de ese tipo No Estos son tejados Suelo de madera Ah, amigo Vale Y necesito pilones Para poder poner Más suelo Ok 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 Ya está Pues ya está Esto ya está hecho Ahí no puedo poner Ahí tampoco Ahí tampoco Bueno, no sé cómo voy a poner Si me faltan maderas Me falta madera ¿Lo he cogido? Sí lo he cogido Vamos Qué buena es esa Qué buena es esa A ver si yo lo pongo Tal que ahí 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 Esto tengo que quitarlo ya Espera No, no, no Cultiva Ahora sí lo quito Igual que antes no Ahora sí Eso es Ahora lo que necesito Es más madera Más madera Maderita maderosa Eres tú tan salerosa Así que hazlo Tíguero Venga Y esa también Me la llevo ¡Vamos! Ahí, de nuevo Y esto también Bueno, pues entonces Pues esto ahí Esto ahí Y se supone Que ahora Yo puedo poner El suelo Flotante Ahí no Porque me falta un palo Y aquí no Porque Ah, porque no tengo madera Y dale con la madera Madera Ya tengo una Puedo poner el suelo flotante Cojo esto Y hacemos el otro Vale Ok Ahora ya sí, ¿no? Vale, 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 vale Con que haya un palo Me vale Y necesito más madera Ok Vamos a verlo todo Maderas del mundo No os escapéis Bueno O sí O sí Escapaos Tampoco Sabéis como cuento, ¿no? No Tira para allá Hombre Tira para allá Que justo para el otro lado Ahí vamos Dos Tres Cuatro Ahí estamos Ahí estamos Crack Vale, 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 vale Ok 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 Ahora quiero pillar todo esto Madera 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 Necesito más madera Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Voy a comer la piña A ver A ver Vosotros Estáis muy lejos Esa es la buena Esa es la buena Madre mía Pero que grande soy Otra isla Vamos a poner Mira, mira cómo engancha Mira cómo engancha Mira cómo engancha Para mí Esa es la buena Esa es la buena Vale, pues En principio Tengo aquí una base Tengo una base Y esto está cubierto Con lo cual Por ejemplo Ahora cogemos esto Esto lo quitamos de aquí Eso es Ahora hacemos así Esto lo pongo tal que aquí Esto por aquí Y ponemos el fueguecito Por ejemplo Aquí A cubierto La zona de plantación La podemos poner aquí Que esto Esto sí que interesa Que se moje Eso es Quitamos el espantapájaro De aquí Lo dejamos en el otro lado Eso es Le ponemos tal que aquí Perfecto Ahora cogemos Las semillas de la piña Sí señor Y la ponemos aquí Cogemos el agua Y la regamos Cogemos el agua Y lo ponemos Y más maderita Más maderita Más maderita Más maderita Y esta de gratis Y esta que no se nos escape Eso es Plástico Uh, chatarra Ha jugado mucho chatarra eso Vale, pues ya está Topa a los otros Vale, eso lo tenemos Por un lado Tenemos que regar ese también Esto lo tiramos Y ahora cuando esté ese Ponemos ese Vale Y aquí vamos a colocar Las maderas Y vamos a colocar Las patatillas Eso es Luego he visto que aquí Tengo uno de estos Pues lo vamos a poner De aquí a aquí Eso es Esto va a tope Esto va a tope ya Sí señor Uh Vale Entonces tenemos La planta de arriba La cual ya podríamos Ponerle cosas Pero 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 ¿Qué podemos hacer ahora? El horno El horno lo teníamos ya hecho Hecho no Hecho para hacer Vale Lo elaboramos Eso es Eso es Un horno Vamos a ponerlo aquí Debajo también Para que Eso es Colocamos tablas Y lo único Y lo único Que vamos a colocar Es un par de peldaños Por aquí Para que el tiburón Ataque ahí Y no se me coma Eso precisamente Y entonces A ver Aquí que hay que meter Aquí hay que meter Las algas Tengo algas aquí en mano No Pero 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 Si que tengo algas Tal que aquí Aquí no Pues aquí Aquí no Pues aquí Aquí no Pues en algún lado Estarán Sí Aquí Perfecto Y con esto Vamos a hacer la Vamos Vamos colocando Sí señor Y vamos recopilando Colocamos Recopilamos Así vamos Así vamos A tope Vamos Sí señor Sí señor Esta es la buena Vale ¿Qué más tenemos? La cama básica Los alabre La mesa El baúl Eso por un lado En tema comida Lo tenemos todo Con la parrilla Básica Deslizante Ah Desalinizante Si Esto yo creo Mis cosas Vale Por aquí tenemos Bueno por aquí Necesitamos todavía Los tornillos Que aún no los hacemos Con lo cual No pasa nada ¿Qué más tenemos? Ladrillo Cuevo Tal Esto está hecho Y aquí un montón de cosas Que ahora mismo Pues sinceramente A ver Puedo poner una estantería Un par de plásticos Y una madera Pero claro No tengo puesta ninguna pared aquí Así que bueno De momento lo vamos a dejar así Y nos vamos a centrar En los alabres Vamos a Por cierto Vamos a comer un poco Rápido Dos Tres Abajo Esa es Esa es Esa es Venga Esto lo recuperamos Y aquí ya Uf Esto se hace rápido Plasta vegetal Vale Pues venimos a investigar La plastita vegetal Ponemos nuestra primera Y investigamos Plastita vegetal A lo cual nos da para prender El arco Ojo Vale Aprendemos el arco Las aletas para bucear Las botellas de agua Perfecto Vamos 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 a tope Vamos a tope A tope Vale Y seguimos recogiendo Vale Hay que hacer más Más alabres De estos Salabre Cuerda De chatarra Arrandamos caninos De chatarra Vale Luego Los alabres También los puedo poner aquí ¿Verdad? Eso es Eso es Eso es Y así lo que no coja por un lado Lo puedo coger por el otro Vale Lo que se cuele por ahí delante Bueno Eso es lo mismo No porque no va por el Por el sitio indicado Pero Pero se cogerán aquí atrás Ahora a ver Hay que coger Baúles de estos Que son los que nos van a dar La chatarra Eso es Vale Caña de pescar Para hacer la comida Esto es un Esto es un sin vivir Necesito un tornillo Y tornillos no tengo de momento Bueno Vamos a hacer una caña De pescar Eso es Elaboramos la caña de pescar Y bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya hemos hecho a la parte de arriba Por lo menos lo que es el inicio Aquí tenemos esto Que podemos hacerlo bastante rápido La verdad Luego tenemos aquí La comidita El agua Madre mía Madre mía Bueno me voy a Uf que no tengo agua puesto Estoy por hacer otra Más de agua Y ir retratándome Pero bueno En fin Esto nada Esto nada Esto nada Vale Pues mientras Aquí Colocamos Más patatas Esta nos la comemos A ver Esta me la como Esta la ponemos por aquí Y esto Lo ponemos aquí No, no Eso lo tengo aquí No, no No suelte las cosas Donde no hay que soltarlas Vale Pues esto Por un lado así Entonces ahora las patatitas Que nos vayan alimentando Vale Pues nos vamos a subir aquí arriba Nos vamos a despedir Así que Bueno Pues espero que os haya gustado Hemos avanzado un poquito más Ahora ya lo que voy a hacer es Todas estas escombreras Espera Espera que se viene Espera que se viene A lo épico No vamos a ir a lo épico Vamos A lo épico A lo épico Ya que hazo desde arriba Sí señor Mira hay chatarra Para hacer más clavitos Vamos Bueno pues voy a empezar a recoger Todo eso que veis por el fondo Vamos a hacer Voy a recuperar Todos los materiales que pueda Para tenerlos ya hecho En los siguientes capítulos Y empezar a castear un montón de cosas Así que espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao